Comité Central del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en el cual claramente señalan que su táctica ahora será, ¿no es cierto?, la participación en las elecciones como una necesidad del movimiento. Vamos a priorizar primero la nota de Daniel Llovera. Adelante. En vista de que son dos cosas distintas, el movimiento Movadef y el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, ¿tú tomarías distancia de Sendero Luminoso? ¿Serías crítica de Sendero Luminoso? ¿Así como eres crítica del Estado? No, lo que justamente yo le digo es que si, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas preguntas alrededor de lo que han pasado en los años 80, ¿no? Entonces lo que queremos saber justamente más bien es que ellos digan también que expliquen qué pasó. Esta estudiante del último ciclo de Derecho de la Universidad San Marcos no quiso opinar sobre el papel que jugó su líder Abimael Guzmán, otrora jefe de Sendero Luminoso e inspirador y guía del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. La semana pasada, cuando Tribuna Abierta la entrevistó, dijo que no podía emitir opinión sobre Guzmán mientras éste no haya dado su versión sobre la guerra interna. Justamente para tener una mayor opinión necesito que también, exijo también que tenga derecho justamente a hablar y decir, ¿no? ¿Qué pasó, no? Yo también pregunto eso, entonces sería muy bueno que más bien le dejen que hagan respetar sus derechos. Este otro dirigente juvenil del Movimiento Senderista también evitó referirse al asunto. ¿Qué condenarías de ese proceso a quienes y qué criticarías? Bueno, yo pienso que no soy juez para condenarlos, ¿no? En vista de que los seguidores de Abimael Guzmán señalan que a su líder nunca se le ha permitido ofrecer su versión de la guerra interna, diremos que ello no es cierto. Entre abril del 2002 y abril del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entrevistó 19 veces al llamado presidente Gonzalo en la base naval del Callao para preguntarle a él y a Elena y Parraguirre que los llevó a empezar su lucha armada contra la democracia y la institucionalidad y a asesinar a decenas de miles de peruanos. Las extensas conversaciones con Guzmán fueron transcritas por la Comisión de la Verdad y foliadas en un documento de 167 páginas. Este programa accedió a ese archivo que obra en el Centro de Información para la Memoria Colectiva y entrega aquí algunas líneas de lo que piensa el hoy condenado a cadena perpetua. Guzmán rechaza, por ejemplo, que en los años 80 y 90 hubiera existido genocidio. Esos métodos de genocidio, ¿nosotros cuándo los hemos aplicado? ¿En qué documentos está esa política? No hay ningún hecho, ningún apoyo, ningún planteamiento que diga aplíquese la política genocida. Jamás lo van a encontrar, dijo Guzmán. Luego pregunta, ¿cómo va a aprobar la Comisión de la Verdad del Genocidio? ¿Con Lucanamarca? Luego lanza otra pregunta, ¿y por qué el caso Lucanamarca es tan importante? ¿A quién se le va a imputar Lucanamarca, dice en otra página? El mismo responde, se le imputa al partido, pero el partido es un ente que no puede ser enjuiciado. Uno de los momentos más venales de las respuestas de Guzmán ocurrió el 23 de abril del 2003. Ese día, Rolando Ames y Nelson Manrique le preguntaron a Guzmán sobre el número de muertos ocasionados por Sendero. Guzmán respondió así, pensamos que son muchos, en fin, se ha hablado de miles, de 25 mil, de 30 mil. Las cifras que nosotros tenemos están registradas desde la primera ocasión que comenzamos, se hicieron informes, esos informes fueron trabajados en forma estadística y fueron elaborados cuadros. Líneas más abajo, el cabecilla agrega este dato. Hay acciones, las acciones están en un cuadro por comités. Tienen tipos de acciones y comités al lado izquierdo, tipos de acciones con cifras totales. En la página siguiente, da más detalles de cómo organizaba Sendero la contabilidad de los muertos. En esos cuadros está cuántos han muerto en los choques que hemos tenido de los nuestros y se clasifica si son militantes, si son simpatizantes, si son amigos o si son masas de campesinos en general. Así se clasifica. Está cuántos policías, cuántos soldados, cuántos de mesnadas. La CBR le preguntó a Guzmán por casos concretos como los de María Elena Moyano y el atentado de Tarata. Sobre la lideresa de Villa del Salvador, Guzmán negó haber ordenado su asesinato. Sin embargo, después apúntalo. De la señora Moyano sí tengo información. Como dirección, sí hemos recibido información. Uno, era agente de las Fuerzas Armadas. Dos, delató a muchos camaradas, compañeros y los entregó. Tres, estaba por marcharse a España y otras cosas más. En respecto de Tarata, el cabecilla terrorista indicó que fue un error. ¿Por qué fue un error? Él mismo lo responde. Claro que es un error, un craso error. Porque si desde noviembre de 1991 planteamos oficialmente que hay que ganar la burguesía nacional... ...y disculpe que use esos términos, pero son los que están en los términos políticos. ¿Cómo golpear Tarata? ¿Qué sentido tiene? En ningún momento dio muestras de arrepentimiento o de aceptación de las barbaries. Jamás dijo, me equivoqué. Enrique Bernales fue uno de los comisionados que acudió a la base naval para entrevistar a Guzmán. Este es su testimonio. En la comisión de la verdad tuvimos muchas actividades que implicaban una templanza, un grado de resistencia psicológico muy fuerte. Yo debo confesar, por ejemplo, que en algunas audiencias los testimonios recibidos me quebraron. Pero las entrevistas con Aymel Guzmán no me quebraron, me indignaron. El ex comisionado no solo tiene presente la falta de arrepentimiento de Guzmán y de Elena Iparraguirre. También refiere el bajo nivel intelectual del líder senderista. Y lo que encontré fue un hombre realmente pedestre en su conocimiento, en su formación, en su capacidad de análisis. En el terreno, digamos, del intelecto, Aymel Guzmán me pareció un hombre de muy escaso conocimiento. En la entrevista con la CBR, Guzmán también explicó el contexto político en el que empezó a germinar su violento proyecto. No hay ninguna referencia, sin embargo, al contexto socioeconómico. El conocimiento de Gregorio recuerda que a fines de los 70 el ingreso per cápita anual, la que escucha no era en promedio 400 dólares, 405 dólares. Digamos, este tipo de antecedentes de la violencia, ¿los menciona? Bueno, la posibilidad de que Aymel Guzmán tuviera capacidad para hacer análisis económico, cero, ¿ah? Ah, no, ¿ninguno? Ninguno, absolutamente ninguno. Por eso le digo que es una pobreza conceptual y espantosa. Aymel Guzmán no solamente es un criminal, es un estafador. Y esto no es más que una mirada breve a todo lo que le dijo Guzmán a la CBR durante un año. De todos modos, ahí tienen los jóvenes del Movadef el pensamiento y la versión, amplia y extensa, de su guía y líder. Y como no podía ser de otra manera, Keiko Fujimori ha dado la siguiente declaración. Textos escolares no deben... Textos escolares no deben...